Con la práctica constante del voleibol se adquieren muchas habilidades físicas y motrices. Los participantes pueden mantener un peso ideal con la práctica habitual de la disciplina y mejorar su estado físico, ya que es un deporte que requiere de movimientos rápidos y agilidad. El deporte me gusta mucho, el voleibol, demasiado. También practico los otros deportes, pero me gusta más el voleibol. Con mucha concentración, mucho trabajo de equipo. Me llama mucho la atención y también porque mi tía me impulsó a eso, porque ella es una excelente jugadora. Los grupos conformados de voleibol son numerosos, pues son varias las categorías que lo conforman. Los horarios se establecen según las edades y los espacios en los escenarios. Los horarios, los semilleritos los tengo los lunes y los miércoles de una y media a dos y media en la Casa del Deporte. Los jóvenes de escolares, los tengo los lunes, los miércoles y los viernes de dos y media a cuatro. Los grupos de campesinos los tengo de cuatro y media a seis y media los martes y los jueves. Los grupos de mayores los tengo a las ocho de la noche los martes y los jueves. El grupo de magisterio lo tengo de seis y media a ocho de la noche. Y tengo el grupo de la normal, niños que están iniciando los martes y los jueves de dos y media a cuatro y media. La invitación es para que aprovechen las instalaciones, los espacios y los monitores deportivos que están dispuestos a entregar sus conocimientos a los participantes.